Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es la casa rodante o camper o autocaravana como quieran decirle más chic para las vacaciones de cualquiera y está a la venta y bueno como sabemos esta furgoneta Citroën HI Camper año 1966 fue alargada y convertida desde el principio en una casa rodante o camper o autocaravana como quieran decirle, completamente espectacular por sus gigantescas dimensiones y bueno, y es un adelantado a su época y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, las furgonetas Type H de Citroën son otro de los íconos de la marca automotriz del doble Chevron un éxito del que se produjeron en total casi medio millón de ejemplares durante el tiempo aunque estuvo en la producción nada menos que 53 años entre los años 1948 y 1981 y bueno, este ejemplar en particular es único en Europa ya que desde el principio fue transformada en profundidad por deseos de su dueño para transformarse en lo que entonces se llamaba camping car y bueno, esta Type HI, no, esta Type HI, eso quería decir es la variante más larga y de mayor capacidad de la línea H pero el dueño quería más espacio y bueno, desde la cadena de montaje de la marca automotriz Gala Citroën esta furgoneta HI fue directamente al carrocero Galo Currus en los primeros días del mes de enero del año 1966 bueno, este especialista poco conocido era en aquel entonces un competidor de otros carroceros bastante famosos como Julies y también realizó varios encargos especiales de la marca Citroën y bueno Currus se encargó de alargar casi 2 metros la longitud de este Type HI para pasar de los 4,26 originales a más de 6 metros y hacer toda la conversión interior para hacer de esta HI una auténtica vivienda motorizada y bueno, el resultado de esta transformación es la capacidad de carga original de esta HI que era de 1600, que tiene 1600 kilos y al mismo tiempo y una vez que fue alargada era capaz de transportar hasta 2950 kilogramos según la cifra homologada en su ficha técnica la sección interior está completamente equipada con las comodidades y estilos de la época con cocina a gas completa así como baño con ducha inodoro mucho espacio de almacenamiento y una gran mesa con capacidad de hasta 8 comensales para hasta 8 comensales que se convierte en una cama para 2 personas y bueno, también posee calefactor y calefacción también a gas por lo que no existe problema para afrontar las temperaturas que sean más frías y bueno, el equipamiento se completa con un ciclomotor marca Solex también año 1966 en perfectas condiciones de funcionamiento que va instalado en un soporte en la parte posterior y que permite realizar pequeños desplazamientos sin necesidad de mover el vehículo y bueno, cada uno de los elementos son los originales no fueron sustituidos ni restaurados y funcionan en estos 57 años y funcionan porque en estos 57 años este curioso modelo tuvo solamente dos dueños y bueno, su motor es el profulsor de 4 cilindros de 1911 centímetros cúbicos que montaba el modelo DS19 un bloque de reconocida fiabilidad pero con tan solo 58 se ve como potencia la caja de cambios manual posee tres marchas pero a pesar de su limitada potencia y de una aerodinámica nula es capaz de mantener la velocidad crucero de 70 a 80 kilómetros por hora sin ningún problema según dice los mismísimos vendedores y bueno, con casi 60 años de vida esta H&I Camper se transformó en tan solo 62.500 kilómetros desde que fue estrenada el perfecto estado de toda la sección interior y en general de todo este modelo es el mejor certificado de aquel escaso kilometraje pese a su edad de existencia y bueno la abundante documentación que se conserva certifica que este modelo de tipo Camper se puso en circulación el 3 de marzo del año 1966 y ahora esta casa rodante o camper autocaravana como quieran decirle retro de origen sin imitaciones de otro tipo se encuentra a la venta en la página web Garage Concept Store cuyo enlace al mismo se encuentra aquí de St. Gurdens en Francia y tiene como precio 62.000 euros algo así como 60 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao